Mega bomba de Diana Mondino en el programa de Johnny Viale, los extranjeros que vengan a atenderse de otros países justamente por ser extranjeros a la provincia de Salta tendrán que pagar justamente por atenderse, miren. Bueno, mira, escuchá algunos números que me pasaron hoy de lo mal que venía funcionando el sistema en Salta, pero en todo el país y quiero tu opinión como canciller. 20% de las cirugías programadas es para extranjeros no residentes, como dijiste vos, para el tema de la xenofobia, aclarar. 10% del presupuesto en salud es para extranjeros no residentes. En los últimos 3 meses, 3.800.000 extranjeros viajaron a Salta para atenderse. Extranjeros que más se atienden en Salta, bolivianos, paraguayos y número 3, chilenos. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Se puede implementar a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, la salud, la educación y la seguridad son responsabilidades provinciales. Cada provincia decidirá qué quiere hacer. Acá tenemos una situación muy clara en donde si vos estás atendiendo a uno, no te alcanzan los recursos para atender a todos y hay que empezar a establecer prioridades. Mira, las dos palabras mágicas en economía, la gente cree que son oferta y demanda. Y las dos palabras mágicas son prioridades e incentivos. ¿En dónde vas a gastar? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué incentivo tenés para hacer las cosas de una forma o de la otra? Si vos tenés un sistema donde tenés un gasto ilimitado, donde no hay ningún control, ¿qué pasa? Bueno, se te llena de usuarios, en este caso, y la calidad del servicio cae, porque total, ¿para qué vas a hacer las cosas bien? Entonces, estás afectando a la salud de todos por beneficiar a algunos, que no es una cuestión económica esto, ¿eh? Es una cuestión de cantidad de gente que puedes entrar en algún lugar. De calidad del servicio. Exacto. Yo tengo una pregunta. Cuando vos viajás al exterior, ¿no sacás un seguro de salud? El seguro es la mejor solución. Puede ser que alguna gente la pueda o no la pueda pagar. El sistema de salud pública en Argentina es muy generoso en cuanto que te atienden todo tipo de prestaciones, sin pedirle nada al residente. Entonces, porque si no, viene gente a hacer otro tipo de cosas. Por otra parte... El doctor sanitario. Por algo que están viviendo los extranjeros. Pero por otra parte, pensá, no solamente tenés un gasto, sino que tenés una oportunidad de negocio perdida, porque en algunos casos, no digo que siempre, pero en algunos casos podría haber lo que se llama turismo sanitario. Claro. Que hay otros países que lo hacen, lo convierten en un negocio. Yo no digo que hagamos eso. Sí, claro. Cada uno lo podrá hacer. Lo digo yo. Vos no podés por esos cancilleros. Pero puede ocurrir que haya alguien que le parezca... Que puede pagar, que tenga la capacidad de pago y no se lo está robando. Exactamente. El seguro, de todas maneras, no le cubriría a alguien un tratamiento médico. No, no. El seguro no te salva. Es para una situación de emergencia. Es para una situación de emergencia. O sea, te caíste, te quebraste... Y alguien te ayuda. Claro. Pero... El tema seguro que debe estar imaginando negocios... No, no, no. Cuidado. Lo estás pensando en el intermediario. Ya Alberto está... Claro, claro. Pero, a ver, el punto es que tiene que haber una racionalidad en qué se gasta. Claro. Porque todo lo que se gasta hay otro que lo paga. Entonces, ¿quién está pagando por este tipo de cosas? Déjame que lo junte con lo de Chubut, por ejemplo. Ok, Chubut recibe un dinero que no paga. Ojo que es lo mismo que decir que todas las demás provincias tienen que asumir el costo de lo que no paga Chubut. Cada cosa que hacemos, y es muy antipático hablar de esta manera, pero cada cosa que gastamos, de algún lado salió esa plata. ¿Viste la famosa frase, gratis no hay nada? Gratis no, sí. Bueno, en realidad gratis significa que otro lo paga. Claro, obviamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿quiénes están pagando en Salta? Eso. Y probablemente los otros salteños. Bueno, esta medida me parece realmente fantástica, fenomenal, porque ustedes imagínense que tenemos gente, personas de otros países, como por ejemplo Bolivia, Chile, no me acuerdo qué otro país dijo, Paraguay, lo que fuera, ¿no? Cualquier país, no importa. Eso es porque, ponele que son fronterizos, ¿no? Que van a la provincia, justamente esa provincia fronteriza, a hacer un tour sanitario, ¿no? Imagínense que vienen, porque es lo que está pasando y lo que pasa hace un montón de años con el kirchnerismo que no controla nada, no controlaba nada. O capaz les convenía, ¿no? Porque después hacían venir a gente a votar cuando los necesitaban. Bueno, me parece una medida impresionante, porque van a cortar todo esto, chicos. Los extranjeros no se van a poder atender más de forma gratuita, o sea, sí se van a poder atender, obviamente, pero pagando. Como cualquiera de nosotros argentinos, que nos vamos a otro país, o a la mayoría de los países, no sé cómo será el tema en Venezuela o Cuba, ¿no? Pero yo creo que si me voy a Estados Unidos y me pasa algo, tengo que, taca, 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 una arriba de otra, pagar, para que me atiendan, ¿sí? Acá tenemos gente que viene exclusivamente por ahí a atenderse o hacer un tratamiento médico porque le sale gratis. No sé si escucharon bien, casi 4 millones de extranjeros vinieron en el último, no me acuerdo en este momento si dijo en el último mes, o en el último año, a atenderse, imagino que debe ser en todo el año, a atenderse de forma gratuita y sacándole lugares a los argentinos que realmente lo necesitaban y colapsando los hospitales, las guardias de Salta y de las provincias en las que pasa todo esto, ¿no? También en cualquier provincia argentina imagino que pasa lo mismo, pero pasa que en las provincias que tienen fronteras con otros países es mucho más la cantidad de personas. No sé, escucharon también que dijo, dice Johnny Viale, le cuenta a Diana Mondino, ¿no? Lo que estuvo averiguando, que 20% de las cirugías programadas en Salta en el último año fueron para extranjeros, no residentes. Muy importante esa parte, chicos. Estranjeros no residentes, ¿sí? Que vienen a hacer, vayas a ver uno, un tour sanitario, como dicen acá, un turismo sanitario, de venir solamente, solamente, porque ellos en su país lo tienen que garpar. Y acá te sale gratis. ¿Y quién lo paga? Los argentinos, los boludos que van a trabajar, ¿no? Y los mismos que le pagan el sueldo a todos los políticos, a la casta, como llaman mi ley. Perdón. Me parece fantástico una medida en que se le empiece a cobrar a esta gente, sobre todo, no por el hecho de cobrarles, ¿no? Porque sí es el hecho. No puede ser que paguemos cosas, que hagamos algo que no se va a hacer en ninguna parte del mundo, que le paguemos atención médica a gente de otros países, que no vive ni siquiera residente de nuestro país. O sea, que no le aporta nada al país, y los tenemos que atender igual, sin que paguen. Imagino que si hay alguna persona de otro país que está viendo esto, coincide conmigo, ¿no? No tengo razón. Es como que ustedes me tengan que atender a mí en otro país, porque puedo. O sea, yo puedo, voy, voy a atenderme, y no tienen la culpa ustedes. No tienen la culpa los extranjeros que vienen a hacer eso. Obviamente que no tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno de turno. Y en este caso, el gobierno de turno, con el gobierno de turno que tiene ahora Argentina, que ojalá no sea de turno, que sea por ocho años mínimo de Javier Milley, porque para mí van tres meses de gobierno y ya va siendo uno de los mejores presidentes de la historia de Argentina, para mí, con todo lo que está haciendo. Si no, es ya el mejor presidente, podríamos decir, por la repercusión que está teniendo Milley en el mundo y lo arriba que está poniendo a la Argentina. Yo creo que Milley habla de ser potencia dentro de 30 años, pero al nivel que llevamos, al nivel de motivación que tiene la gente, creo que esto se va a lograr muchísimo antes. Lograr ser un país dentro de los más destacados del mundo. Y antes de eso, tenemos que pensar en salir de la pobreza que tiene una de cada dos personas en nuestro país. Casi el 60%, un poquito más de una de cada dos personas en nuestro país. Que es una locura, una catástrofe total. Imagínense que en el medio de esta catástrofe, encima, tengamos que estar atendiendo extranjeros que se vienen a atender de forma gratuita. No va más. No puede, en ningún lado del mundo podría funcionar algo así. Y por eso estamos como estamos. Y por eso el gobierno de Javier Milley está tomando estas medidas. Recortar cosas totalmente innecesarias. Como esto, controlar a la gente que se viene a atender. No puede ser que alguien, repito, que vive en otro país, venga solamente a atenderse. Se viene una semana. Se hace un tratamiento médico. Se atiende. Se opera. Hablaron de cirugía, lo escucharon, ¿no? Se opera de algo. Algo totalmente costoso, una cirugía. Y no paga nada. Se va. No tiene ni pie ni cabeza, chicos. O sea, realmente insólito. Y me parece genial la medida que va a tomar el gobierno que ya está aplicando esto de cobrarle a los extranjeros para que se atiendan. Porque si yo voy a otro país, también me cobran. A no ser que haya un pacto entre países, que lo comenté en otros videos, que, bueno, vos no me cobras en tu país, yo no te cobro cuando venís para acá. Está bien. Si hay un pacto así, me parece perfecto. Pero de otra forma, no. Además, tampoco me parece tan perfecto porque cuando viene mucha gente de otros países a atenderse, colapsa la tensión. Se me termina el tiempo para grabar, chicos. Dejen un me gusta si les gustó el video. Suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Jaime Leigh. Esto es Bine News. Yo soy Nico. Nos vemos en el próximo video.